Ay, qué linda es Salajuela, el parque, los apodos, los mangos, la perica ligera, los domingos de misa. ¡Qué linda es Salajuela! Salajuela Grito en recuerdos del ayer, qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer, qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer. En tus casonas viejas, que Ernesto escribió para ti, refleja tus semblanzas y no se envuelve en tu raíz, tu vista da belleza, desde lo alto eres jardín. Qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer, qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer. Vista da belleza, desde lo alto eres jardín, qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer. Qué linda es Salajuela, te guardo en mi querer.